Eres tú Me ha dejado huelgar el amor en mi solo calor Vas de mí como paloma blanca Y a mi alma le brindó amor Acércate, abrázame Más fuerte porque así sabré Lo que es vivir En sueños cuando a solas pienso en ti Momentos tan felices Por cada día espero La fe que tu calor dejó en mí Pero sabrás poder encontrar la dicha que el amor Por ti yo conocí Y sé que no Encuentro amor igual como el que tú Amor sincero así al fin Acércate, abrázame Más fuerte porque así sabré Lo que es vivir En sueños cuando a solas pienso en ti Momentos tan felices Por cada día espero La fe que tu calor dejó en mí La dicha es inmenza ya Con los días que pasará Yo te amo y más intenso no puede ser ¿Qué más de mí? No sé si volverás Aunque me cueste la vida sabré esperar Si algún día me llegas a amar Tú te vas de mí No sé si volverás Tú te has dejado huella en mi amor Y fuiste tú Quien se alejó Tú te vas De mí No sé si volverás Acércate y abrázame Y así sabré Lo que es vivir No sé si volverás ¿Qué más de mí? No sé si volverás Quiero tenerte En sueños cuando a solas Yo pienso en ti ¿Qué más de mí? No sé si volverás Por cada día espero La fe que tu calor dejó en mí No sé si volverás No sé si volverás